Parece que el objetivo de Miley Cyrus es que se hable de ella constantemente. Por este motivo la cantante ha criticado recientemente a Beyoncé. Cyrus ha declarado que la mujer de Jay-Z ya no sabe conectar con el público y que sus canciones se alejan cada vez más de lo que los fans del pop reclaman. Por ello se sitúa a sí misma como la mejor alternativa para sustituirla. Sin desmerecer a Beyoncé de la que dice que tiene un talento impresionante y que ahora mismo está en la cima de su carrera. Cyrus cree que es ella quien cuenta con el cuerpo y las actitudes necesarias para abrirse paso hasta la cima. Yo ofrezco al público el pack completo ya que tengo el cuerpo, la actitud, el ritmo y la voz que se requieren para destacarse en el mundo del pop. Soy simplemente la mejor y creo que ya lo estoy demostrando. Además con la prepotencia de la que hace gala últimamente, la que fuera Hannah Montana ha afirmado que si hay alguien que puede mantenerse durante varios años en la cima, esa es ella. Por el momento Beyoncé no se ha pronunciado y aunque es posible que no lo haga por no entrar en el juego de Miley, seguro que las reacciones por parte de otras voces del pop actual no se hacen esperar. Y es que todo lo que dice y hace esta joven está perfectamente medido y estudiado, aunque sea para generar la mayor controversia.